Y ahora con José Sánchez, a Millón Sonsón, compadre Y va el saludo para el profe, Antonio Arredondo, a Llano Laguna Pa' que suene la conga y que suene el timbán Pa' que suene la conga Y que suene el timbán Pa' que suene la conga Y que suene el timbán Pa' que suene la conga Y que suene el timbán Conga Timbán Conga Timbán Y nos vamos hasta Moncloma Con el primo Jesús Reyes ¡Ay, qué va, jefe! Pa' que suene la conga Y que suene el timbal Pa' que suene la conga Y que suene el timbal Pa' que suene la conga Y que suene el timbal Pa' que suene la conga Y que suene el timbal Conga Timbal Conga Timbal Luis Ángel Miranda El Junior Juro que pasa Y en la pantalla grande Mi compadre Recultó Bésala Bésala